Hola, yo soy Luna G, de nuevo. Bueno, primero que nada, espero que estén bien. Y bueno, en este video les voy a mostrar el proceso de elaboración del dibujo que hice de Rose de Blackpink, uno de mis grupos nuevos favoritos. Espero que les guste mucho, lo hice con acuarela, entonces espero que lo disfruten. También había sido un video muy pedido que volviera a hacer dibujos y este canal es de dibujo, entonces espero que les guste mucho tanto como a mí. También tengo una sorpresa para los primeros 100 suscriptores y bueno, la dinámica se las voy a poner al final. Van a seguir dos diferentes dinámicas, uno es para un video, entonces estén al pendiente. Espero que les guste mucho y bueno, véanlo hasta el final para saber cómo participar. ¡Nos vemos! Bien, empezaré narrando este video. Primero lo que hago es borrar un poco del exceso de lápiz ya que pasé el boceto, previamente antes dibujado, con todas las fracciones de la cara y pues esas cosas. Y añado un poco de agua para que pues esas líneas se impregnen un poco la hoja y después no se aburren cuando les pase el color de acuarela. Entonces voy a dibujar, bueno, pintar a Rose, que es de mis favoritas y ella estaba emocionada y ya quería pintarlas. Entonces, ustedes ya me habían pedido demasiado que subiera un nuevo video de dibujo, así que esta vez pues este video es para ustedes. Para este dibujo ocupé pinceles redondos, gruesos y delgados. Quizá puedan ver en el dibujo que no soy muy buena cuidando mis pinceles. Como pueden ver, soy un poco brusca con ellos, pero el que están viendo en pantalla ya venía un poco lastimado, así que pues me gustó como venía y pues así lo seguí ocupando. También ocupé unas acuarelas profesionales que no siento que sean muy profesionales pero me gustan mucho y quería probarlas. Ocupé los colores primarios que son el rojo, amarillo y el azul. Y para el color piel mezclé el rojo con el amarillo y le agregué pues mucha agua o lo dilué más bien, ¿no? Con mucha agua para que me diera esa tonalidad. Añadí más rojo que amarillo para que me diera como un tono naranja pero como muy durazno. Estas son la marca de las acuarelas. Estas las conseguí por Office Depot. Creo que me parece que vienen seis y pues son los colores primarios y añadiendo el el negro y el blanco. Creo que también viene verde pero pues no los he ocupado demasiado porque como ya había dicho en otros videos me gusta ocupar los colores primarios y hacer mi propia paleta de colores. También al principio no copié el masking tape pero después sí para los bordes del dibujo. Me gusta mucho trabajar en capas entonces pues si van a ver en el video creo que trabajo como con cuatro capas de acuarela para que se viera un mejor color. Normalmente inicio con la base que es el color carnita. Dejo que se seque y comienzo a dar las sombras o los colores oscuros como en este caso los colores del párpado y la nariz. Díganme si les gustaría un video de explicarles un poco de cómo van las sombras las luces y cosas así en los retratos acuarela. tengo un video planeado pero no sé si les gustaría yo creo que sí porque creo que de dibujo son los que más me han pedido entonces trataré de hacer un gran esfuerzo entonces como les digo también les serviría mucho aprender pues las paletas de colores y las mezclas la teoría del color para que vean cómo se van mezclando sus colores también ocupé acuarelas de la marca Crayola que son unas de mis favoritas son muy económicas y tienen unos colores muy brillantes y mis favoritas por el momento que son estas acuarelas de pastilla o de viaje marca Koi y estas me gustan porque te dan un efecto brillante y son como mate entonces me gustan mucho y pues son pequeñas entonces me gusta hacer grandes combinaciones con estas y regresando al dibujo batallé un poco de verdad con el cabello ya que soy pésima dibujando y pintando cabello entonces me costó un poco de trabajo pero al final me gustó también me costó un poco de trabajo pues las luces y las sombras más de la nariz porque no me gustaba como quedaba y cuando me gustaba como quedaba sentía que se veía muy obscura para este dibujo quise evitar contornear con colores pues negros así que ocupé más los morados también ocupé este pincel con depósitos de agua y se me hace más fácil trabajar con él ya que no necesito estar remojándolo en el cortecito con agua y esto lo ocupé para los detalles del cabello se me hace más sencillo ya que pues la línea no se va tan rápido había hecho una mezcla de un color café con morado y azul para lograr hacer un café fuerte para los ojos pero al final opté por usar mis lápices acuarelables que de verdad si tienen la oportunidad de invertir en estos lápices no se van a arrepentir creo que son de una muy buena ayuda si estás empezando con esto de la acuarela pero en la acuarela más de forma de detalle ya que te sirven para contornear para saber cómo diluir el agua y que tan fuerte se ve tu color entonces esa es mi recomendación de este video ya al final opté por poner colores más rojos en la nariz y en las mejillas y contornear con el lápiz color morado el contorno de la cara del cuerpo y los detalles del cabello creo que mi parte favorita del dibujo fue hacer los ojos me gustó mucho el brillo que dio y ya para finalizar le puse un fondo color lila clarito y aunque no se ve mucho en la vida real si se ve muy muy padre muy muy cool y algo así es como se ve les voy a estar subiendo más fotos con más detalles hay gente o bueno ilustradores que yo sigo que les ponen como colores blancos como con pintura blanca o tinta blanca para que se vean mejores destellos pero a mí no me gusta mucho usarlo siento que se ve más de relieve y no me gusta que se vea eso me gusta que el dibujo se vea plano y se puede ver la textura de la hoja acuareleable también para este dibujo ocupe las últimas hojas de mi blog de acuarela de la marca Fabriano de 300 gramos no he encontrado otro blog pero trataré de buscarlo para subirles más dibujos de estos si quieren una versión más económica les recomiendo un canzone acuareleable bueno que sea para acuarela de 300 gramos si es que van a ocupar acuarela si siempre 300 gramos o más igual para que no se les arrugue la hoja o pues se hinchar que no y este fue el resultado espero que les guste mucho como es que quedó si es así pues déjenme en los comentarios a mí me hace muy feliz responderlos y bueno este fue el video de la semana esperen otro en la próxima y como dije en el inicio del video tengo una sorpresa así que no se vayan esperen que al final les diré cómo poder ganar un dibujo saben que les quiero y bueno no se vayan escuchen bueno hemos llegado al final de este video y si llegas a terminar pues es porque quieres saber cómo participar para ganar un dibujo hecho por mí así como ahora que acaban de ver entonces va a haber dos dinámicas y se van a hacer por instagram y por aquí por youtube bueno lo primero va a ser un dibujo un sorteo de un dibujo acuarela de tamaño no sé un poco más grande de una hoja de carta y va a ser hecho por mí ¿qué tienes que hacer? les voy a poner por aquí ¿qué tienes que hacer? y bueno uno estar suscrito dos tienes que invitar a un amigo a que se suscriba y mencionarlo en los comentarios y decir que ya estás participando tienes que seguirme en mi instagram que lo voy a dejar en el video abajo en la descripción y bueno dejar un comentario de cuál ha sido tu video favorito bueno este va a ser la primera dinámica de todos modos les voy a dejar un post por instagram que también van a tener que compartir en sus historias y etiquetarme para que pueda verlo y en el segundo que va a ser dibujando a mis seguidores también va a ser lo mismo solo que voy a hacerlo como dinámica acuarela y para esto solo tienen que seguir los mismos pasos pero tienen que hacer un pequeño dibujo de mí no importa cómo te salga yo voy a elegir a los que más me gusten las que tengan más creatividad y esos van a ser los que voy a elegir para dibujarlos van a ser cinco entonces también tómense una foto muy bonita y la ponen pues unidas a la foto y yo lo voy a dibujar en acuarela solo que en un formato más pequeño así que tengan suerte y eso es todo gracias por haber visto el video les dejo mis redes sociales en la descripción y los amo ¡Gracias!